¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar las cosas que yo encuentro que son necesarias que tengamos en nuestra mochila ya sean útiles o cosas que yo me reencuentro son necesarias así que espero que les guste el video que verán a continuación para comenzar, este es mi segundo año de universidad estoy estudiando Ingeniería en Biotecnología y encuentro que ahora que estoy, por ejemplo, en clases online pero se está viendo la posibilidad de volver a clases presenciales que espero que no sea así igual les voy a compartir como las cosas que yo encuentro ya que puede ser que alguna de ustedes tenga que ir presencial y en verdad yo encuentro que es necesario que tengamos esto en nuestra mochila primero que nada, yo el año pasado me compré cuadernos pero lo que sucede es que uno no ocupa tantos cuadernos como uno piensa que va a ocupar no es necesario tener un cuaderno por asignatura porque uno nunca va a completar ese cuaderno ya que cada asignatura dura un semestre no es como que estemos todo un año viendo la misma asignatura entonces les recomiendo comprarse todo lo que son cuadernos de tapadura y de preferencia de los que son para tres asignaturas que son aproximadamente 150 hojas que son como 50 hojas por ramo yo aquí les voy a colocar como fotos referenciales obviamente de cada cosa que les estoy contando pero encuentro que uno que ya está en la universidad uno debería ocupar esto un iPad encuentro que un iPad en estos momentos puede ser mucho más útil que lo que es un computador por ejemplo como para ir a clases si ustedes les piden hoy día tienen que traer su computador porque tienen que hacer tal trabajo yo encuentro que con un iPad uno puede lograr casi lo mismo por ejemplo si necesitas mostrar avances en clase pero no hacer completamente el trabajo en clase les recomiendo tener el iPad además que también les va a servir como cuaderno en mi caso para tener el iPad y ocuparlo como cuaderno también tienen que tener un Apple Pen porque yo antes de tener el Apple Pen City tuve un lápiz de Logi que también les voy a dejar una foto referencial ese lápiz era muy bueno funcionaba muy bien al principio pero de repente el iPad lo empezó a rechazar y por ejemplo les voy a hacer un ejemplo aquí tengo que crear una nueva sección una página y vamos a escribir por ejemplo yo estaba escribiendo hola ¿cómo están? por así decirlo el iPad no detectaba que yo estaba escribiendo que yo estaba escribiendo hola ¿cómo están? hoy el iPad no detectaba eso sino por ejemplo con el lápiz Logitech detectaba o después como y después el hoy entonces no detectaba todas las palabras que yo quería escribir en cambio con el Apple Pencil uno escribe 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 y va al mismo ritmo que tú vas escribiendo vas escribiendo por ejemplo hola ¿cómo están? ¿yo bien? bla 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 esa no es mi letra pero estoy escribiendo rápido entonces es muy fácil además de que uno puede personalizar todo lo que son las páginas por ejemplo yo ocupo OneNote para escribir aquí tengo una sección de mi cuaderno este es un cuaderno que está haciendo porque está haciendo un curso entonces déjenme ver entonces aquí uno puede colocar imágenes las imágenes las puede mover las puede agrandar puede seleccionar el texto por ejemplo aquí y luego quiero mover el página entonces yo encuentro que algo muy útil que uno debería tener yo en verdad no estoy acostumbrada así como a colocarme a escribir ahí toda apasionada por así decirlo colocarme a escribir pero empecé a escribir este año netamente porque el año pasado muchas clases al ser grabadas yo a veces las peía después o los profesores ya me entregaban todo lo que era escrito entonces yo muchas veces no escribí fueron poco las asignaturas que escribí y más que escribir era tomar apunte porque hablaban súper súper rápido entonces era tratar de escribir lo más posible y que yo a veces repetía las clases para tratar de escribir y me di cuenta que eso lo único que hacía era como aparte de reesforzar re reesforzar porque estaba haciendo eso era perder tiempo era perder tiempo porque podía estar tomando ese tiempo para estudiar para otra asignatura y no repetir las clases que había en la misma mañana para tratar de tomar apuntes en cambio yo encuentro que puede ser que ahora con esto que ya sé escribir más rápido o sé hacer todo puedo hacer mucho más rápida que con un cuaderno y un lápiz porque en este caso yo si me equivoco voy a poder volver atrás y no tener que estar buscando la goma borrar o buscando el corrector para borrar colocar ahí que se seque esperar y volver a escribir y en eso pasó media clase por así decirlo no se encuentro que tener un iPad en estos momentos es mucha la ayuda que te genera otra cosa también uno sí o sí va a tener que necesitar un computador por ejemplo yo tengo este computador este computador se ve así yo le tengo aquí pegado un post-it porque como las clases a veces iniciaban y yo no siempre podía configurar si tener la cámara prendida o no pero nuestros profesores me dejaban tener la cámara apagada a todos los alumnos nos dejaban no era obligación tener la cámara prendida entonces a veces como en la sesión iniciaba iniciaba con la cámara prendida porque había profesores que no se manejan mucho en el tema de la computación uno tenía que ir manualmente apagando sus cámaras por así decirlo yo tenía eso entonces por ejemplo si estaba desayunando porque muchas veces comía mientras estaba mientras estaba en clase que algo que yo hago siempre comer mientras estoy en clase no quería que me vieran comiendo obvio si iba a ser lo primero que vieran cuando entrar a la clase verme comer entonces le puse un post yo encuentro que tener un computador bueno en estos tiempos es caro es mucho más caro que tener como un teléfono y siempre ha sido caro es como que yo diga no si hay bases que son más baratos que otros por ejemplo cuando hay días de oferta si son mucho más baratos mucho equipo pero no porque el equipo sea barato es bueno es algo muy importante que ustedes tienen que saber es que no sea Celeron no tiene que ser Celeron en el computador la preferencia tiene que ser de un i3 hacia arriba o un Intel y por ejemplo hay una marca que encuentro buena son los Acer y los Asus en estos momentos tengo un Asus yo antes tenía un Acer pero era muy muy viejito tuvo conmigo como casi seis años yo sé cinco seis por ahí deja contarme tuvo casi siete años conmigo ese computador casi siete años tuvo mucho tiempo conmigo y después tuve tengo me compré en este computador y encuentro que es mucho mucho más rápido yo antes tenía un computador con la pantalla tanto a veces se me va y toca la pantalla y es como ya me acostumbré a que la pantalla no es fácil la forma de los computadores con pantalla es que con el tiempo si tú ocupas la pantalla y después quieres ocupar el touchpad no lo queda fue algo que yo viví muy malas experiencias con eso porque estaba haciendo así y no había forma de desbloquearlo fue algo que yo estaba así con ya y por eso no volví a escoger un computador son muy buenos son súper ingenios así como ay estoy escribiendo por la pantalla pero a largo tiempo tienen sus pequeñas fallas lo otro que yo recomiendo tenerles son lápiz de tinta a mí de preferencia me gustan los lápices negros pero también sirven los azules sirven harto yo por ejemplo tengo varios colores de lápices tengo harto lápices así como rosado morado y verde hartos colores porque me gusta a veces como colocar palabras que encuentro que son importantes destacarlas con otros colores y encuentro que son algo muy muy importante porque uno no siempre a mano tiene como el destacador y estar buscando el destacador del destacador entonces una vez se pierde mucho tiempo entonces teniendo lápices como abiertos ya sea lápicea pasta puedes cambiar el tiro de uno a otro y escribir rápido y así yo por ejemplo no voy a dejar completamente los 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 cuadernos porque encuentro que los cuadernos sirven mucho porque yo por ejemplo a veces tenía que hacer un ejercicio y tenía que mandar fotos entonces no todos los profesores te dejan como que ya envíeme su pdf que hizo con el ipad por ejemplo no no todos te dejan yo tuve un profesor que no se manejaba muy bien en todo lo tecnológico que era profesor gastón de cálculo uno y él fue uno de los pocos profesores que me dejó como que le enviara algo como la archivo todos los trabajos como en pdf y escrito con mi puño y letra por ejemplo desde el ipad él encontró que era una novedad así como wow y me permitió hacer eso entonces igual él me hizo recomendaciones así como haga los paréntesis más cerrados porque parecen números porque en verdad mi número y paréntesis se parecen mucho es algo que tengo que admitir que mi número y paréntesis se parecen mucho les voy a mostrar cómo se ven por ejemplo este es mi uno y este es mi paréntesis entonces yo a veces hacía lo uno así y lo paréntesis así o hacía el uno así como y lo paréntesis así entonces no se distingía entonces él me dijo que uno tenía que hacer bien el número por ejemplo y bien la paréntesis bien los símbolos bien el x por ejemplo a multiplicar o colocar el punto para multiplicar entonces él me enseñó que tenía que escribir eso bien o si no él me dijo que si yo nunca escribía así como los paréntesis bien me iba a colocar nomás la nota porque la idea tampoco era como que tuviera que hacer eso entonces él me dio mis recomendaciones porque él a veces hacía como pre-pruebas y te mostraba y te reforzaba todos los ejercicios hacía una pre-prueba que eran como opcionales realizarla pero si uno las realizaba ya sabía ya sabía más o menos cómo era el formato de una prueba entonces fue algo que yo encontré que era muy bueno otra cosa que les recomiendo tener es un neceser por ejemplo yo tengo este neceser que básicamente lo que yo siempre he tenido y tendré en un neceser son básicamente cosas que yo encuentro que son importantes no sé si ustedes encuentran que son importantes yo por ejemplo los neceser por ejemplo este es el mío en la red lo mismo yo siempre tenía un cepillo de dientes pasta de dientes una colonia una crema un desodorante y artículos personales como por ejemplo talla higiénica a veces tenía jabón para la cara cosas que por ejemplo yo a veces encontraba que ¿por qué tengo jabón de la cara y nunca me lavo la cara por ejemplo en el colegio si me la lavo en mi casa porque tal y tal cosa pero a veces por ejemplo si uno tenía que hacer como deporte o hacía mucha calor y uno estaba sudado ni me daban ganas de lavarme las caras porque era como que te corría el sudor porque donde yo vivo hace mucha mucha calor a veces pueden hacer uno sale a la calle y hay 36 grados entonces yo encuentro que después me di cuenta que en verdad sí era útil tener ese jabón de cara otra cosa que yo también siempre ando trayendo en la mochila es confort o pañuelos cuando tengo pañuelos son pañuelos de esto así y cuando tengo confort ando con un poco de confort por el hecho uno nunca sabe si va a ir al baño por ejemplo y no queda confort o si está en medio de una prueba y quiere sonarse y es como que uno hace esto como que toma el pañuelo y es como entonces uno siempre tiene que tener o uno está por ejemplo con alergia y uno entonces te empieza a sentir como agua de narices así yo le digo es como que te corre entonces uno es como que ay pañuelos o tú vas y nadie más aparte de tú tiene pañuelos entonces todos te piden y es como algo porque a veces es hacer como molesto pero a mí me pasó como harto en el liceo y yo era como la única que tenía un montón de liceo y yo siempre he llevado muchas cosas en mi mochila mi mochila era como mil por ciento cosas que podía hacer que algún día ocupara así literal porque yo a veces andaba con un cepillo por ejemplo ahora tengo ahora tengo este cepillo pero antes yo no tenía este cepillo yo andaba con un cepillo pelo normal y yo andaba así y yo andaba me quería hacer un moño y sacaba mi cepillo y me peinaba entonces quiero hacer porque quiero un cepillo por ejemplo yo también tenía un casillero y adentro mi casillero aparte de tener los libros y los cuadernos que ocupaban porque muchas veces guardaban los cuadernos allá pero nunca hagan eso si tienen un casillero por ejemplo nunca guarden los cuadernos en el casillero si andan con un cuaderno ¿por qué? por el simple hecho de que a uno se le puede olvidar que tiene tal día prueba y tú estás ahí frustrado buscando un fin de semana tu cuaderno porque tienes el lunes pruebas y te acuerdas que el viernes no lo sacaste de tu casillero que fue una cosa que una vez me pasó tuve que conseguirme que me enviaran con fotos del cuaderno y tratar de estudiar por fotos de cuadernos de otras personas que escribían muy bien pero no tenían como la misma forma como de estudiar que yo entonces escribían diferentes destacaban diferentes palabras que yo por ejemplo no encontraba necesarias y palabras que yo no encontraba necesarias que yo la encontraba necesaria y fue algo que me pasó una vez que ahí aprendí que no había que guardar los cuadernos en los casillero otra cosa que yo recomiendo mucho es tener destacadores 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 ¿por qué? por el simple hecho de que con destacadores uno va a destacar básicamente que es para lo que es un destacador las palabras importantes por ejemplo eso en el ipad igual se puede hacer pero si uno está escribiendo o dibujando por ejemplo tienen que destacar algunas partes por ejemplo algo que yo no tenía contemplado para la universidad eran lápices de colores ¿por qué? porque ¿quién ocupa lápices de colores en la universidad? y resultó que en mi primer semestre mi profesora de biología ¿la profesora? me dijo ok hoy vamos a hacer unos informes y esos informes tienen que llevar dibujos y los dibujos de preferencia tienen que estar pintados ¿qué es lo que es? ¿qué? ¿y dónde saco lápices de colores si se supone que uno no ocupa lápices de colores por ejemplo parece que tengo un archivo en algún lugar guardado de esos momentos de frustración mía no encontré estos momentos mi informe si llego a encontrarlo me voy a dejar una foto de cómo se veía mi informe pero básicamente a veces tenía que dibujar esto dibujarlo y pintarlo y por ejemplo si no estaba bien pintado no se notaba bien qué sonera cuál qué era esto qué era esto otro descontado en punto y eso eran por los laboratorios que teníamos de biología como era el laboratorio online teníamos que crear una nueva foto otra cosa que yo también les recomiendo mucho es tener siempre una botella con agua ¿por qué? porque uno nunca sabe cuándo lo hace básicamente es por eso estas así por ejemplo son las que más me gustan por ejemplo a mí me gustan más las botellas de vidrio por una simple cosa de que no le cambia como el sabor al agua pero tengo que contar una vez estaba en una clase en el liceo y sin darme cuenta al ir a entregar una prueba le pegué una pata a mi botella y se quebró y era una botella de vidrio entonces se fue al final trágico y ahí aprendí que no siempre uno tiene que ocupar botellas de vidrio en lugar así mi profes estaba en pánico porque se me había generado la botella otra cosa que siempre les recomiendo es tener por ejemplo si uno es muy bueno para por ejemplo sufrir dolores de cabeza andar con remedios para el dolor de cabeza que algo que yo encuentro muy muy importante es tener remedios en caso de que a uno le duele la cabeza porque uno no te van a dar remedio dos vas a estar todo el día con ese dolor de cabeza tres uno al sentir un dolor se desconcentra mucho más y no presta atención a las clases les recomiendo tener remedios en caso otra cosa que también les puedo recomendar es tener carpetas pero no de estas carpetas así como como una corriente sino que tener estas carpetas por ejemplo aquí les voy a dejar un punto referencial que tienen por dentro separaciones hay unas que son así y hay otras que por dentro tienen como unos porritos por así decirlo que separen que son por ejemplo un forrito para cada guía pero yo por ejemplo en un forrito a veces creo que hace dos guías tres guías dos guías porque yo en mi carrera tengo muchos laboratorios entonces tengo que tener una carpeta para mantener todas esas hojas que necesito tener a veces pruebas o cosas así ya que me tienen que pegar las pruebas para yo revisarlas para ver que esté todo bien que si encuentro que no yo encuentro que eso está bien y según yo está bien pero a veces las mismas revisiones no son en esas clases que te entregan la prueba sino que es la siguiente uno tiene que tener un lugar en donde colocar esa prueba para no perderla porque algo que me pasaba a mí mucho en el licenciado es que yo perdía todo en la universidad aprendía no perder todo ya que una no salía las cosas de mi casa entonces era una cosa mucho más fácil que no las perdiera dos me cuenta que era necesario tener y otra cosa que también les recomiendo harto tener harto harto son poses los poses van a ser sus mejores amigos técnicamente por el hecho de que uno siempre necesita anotar algo o que algo destaque sobre los demás por ejemplo datos por ejemplo consejos esas son algunas de mis recomendaciones todos los productos como por ejemplo que les nombré se los voy a dejar acá también como valores aproximados de los que yo sé que salen o de los que encuentran en internet espero que les haya encantado el video del día de hoy denle like suscribanse abajito deje abajito en los comentarios que otros tips ustedes tienen por ejemplo o cosas que encuentran que son necesarias para tener durante las clases productos que a ustedes les gusten todo eso déjenmelo abajito en los comentarios prendan la campanita de notificación para que les avise cada vez que haya un nuevo video denle mucho 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 amor a este video y los quiero mucho así que cuídense chao chau chau